Sobre todo la madre sorraera que tiene que jugar doble papel. Entonces licenciada, yo quisiera hacerle una pregunta porque yo tengo conocimiento de que mayormente sabemos que no, como usted dice, no hay una teoría clara, pero supuestamente los padres, sobre todo los padres, no las madres, juegan un papel decisivo en esta inclinación, en la relación que desarrollan con sus hijos. ¿Qué usted nos puede decir? ¿Por qué se denomina el padre como una persona determinante? Mira, esto viene de la escuela psicoanalítica. Hablaba ahorita de Proece, quedó un poco en el aire ese tema. Según la teoría psicoanalítica, en las diferentes etapas de desarrollo del niño, en la más relacionada con la sexualidad, y hay una etapa en la que el niño se enamora de la madre, según esta teoría, y pasa un tiempo, odia al padre porque es su rival, pasa un tiempo, continúa su desarrollo y en la pubertad ya, todo esto va pasando, y luego comienza a ver a la amiguita, a la amiguita de fuera, como la interesante, se olvida y se resuelve el tema. El llamado complejo de dedico, es cuando el niño renuncia a esos deseos incestuosos, pero también hay un complejo de dedico invertido, ¿cuál es ese? Entonces, también se le llama el de Electra, que es el inverso de este que estamos hablando, donde la niña odia a la madre porque ve al padre, se enamora del padre, como el objeto sexual, también se habla de que también envidia los órganos sexuales, por ejemplo, de su hermanito, ve y le causa, le atrae, porque ella no es así, todo esto, y también lo va resolviendo en la pubertad. ¿Qué pasa con esta teoría cuando dice que tiene que ver con sexualidad de maneras diferentes? Sí, va a pesar más, en mi opinión, lo familiar y lo ambiental. Y lo ambiental, porque se ha hecho estudio incluso con los gemelos, tenemos dos clases de gemelos, los gemelos que vienen a través de un solo óvulo fecundado, que luego se dividen en dos embriones. Según se hicieron estudios, estos gemelos, generalmente el 100% en su condición de preferencia sexual, era la misma, era idéntica. Cuando era separado, pues podía variar. Pero los gemelos que vienen de óvulos fecundados múltiples, estos tienden a variar su preferencia sexual. Entonces, por eso es que muchas personas tratan de justificar la homosexualidad en las condiciones de los genes y los cromosomas. Pero como usted dice, todas esas son teorías que no se han podido probar. Pero nosotros, en forma de educación, queremos tratar todo esto porque la persona tiene muchas curiosidades. Y le estamos hablando de todas estas hipótesis para que entiendan, aunque yo insista, eso es simple y sencillamente para que entiendan que no hay una línea que determine la definición de la homosexualidad. Que no es una, incluso, muchas veces no es una decisión. Yo no digo que no haya personas que decidan practicar la homosexualidad o lo que tú quieras. O aventurarse. Puede haber la decisión también, claro que sí. Como a mí me gusta el baile y bailo y al otro le gusta otra cosa, pues igual, me imagino. Sin embargo, yo no creo que nadie decida ser homosexual y pasarse la vida sufriendo como lo hace la mayoría. Por las limitaciones, por las vejaciones, por todo eso que tiene que sufrir, que tiene que atravesar una persona con esta condición. Sí. Licenciada, ¿y por qué hay personas, dicen que generalmente la homosexualidad vive apareciendo desde la infancia? Pero conocemos personas adultas, todos seguro conocemos casos de eso, de personas adultas que llevan una vida heterosexual y que luego se definen como homosexuales. Porque lleva una mujer, podría decir eso. Actualmente eso se denomina salir del clóset. Ah, ok. Creo que la mayoría me entiende. Y hay tanta represión desde todos los ámbitos, comenzando con el familiar, que ya lo hemos dicho, desde el social, desde la escuela, la religión, todo el mundo. Y se da el caso. La gente no puede vivir, pero llega un día en que, Robin lo comenzó más temprano, que fue, ¿no? Robin lo empezó. Que liberó y dejó salir y sencillamente lo asumió. Exactamente. Y una persona llega a un estado, digamos, de depresión o de madureo, o como se quiera llamar, en que decide que ya no más, no más dentro del clóset. Y sale, sencillamente. Y se pone. Robin, ¿a qué edad tú reconociste esa condición en ti? Yo, desde que tengo un uso de razón, yo siempre he pensado como mujer. Y que me puse. Y que me pienso que no es así. Sí, te voy a decir que tuve un temor como a decirlo como así, como a Tamera Ligera. Posiblemente. Y tuve mucho acoso, déjame decirte, de hombres que son morbosos, que a veces uno vino entre ellos y uno ni siquiera se da cuenta. Pero siempre, gracias a Dios, yo no sé, a mí siempre me ha iluminado algo, me ha guiado algo. Que siempre, gracias a Dios, siempre supe contrarrestar ciertas situaciones a veces que eran un poco comprometedoras y difíciles. Y, pero más bien yo te puedo decir que, es como yo te acabo de decir, para mí nunca fue un cambio tan radical como de una cosa a la otra. Que se puede decir que traumatizó a nadie, ni siquiera a mí. Gracias. Y cuando este es el padre, se dice que cuando los padres tienen una presencia no activa, que como usted dice, el niño no tiene una figura paternal que pueda mirar, que pueda copiar, porque sabemos que los niños al principio, las niñas nos identificamos con la madre, usted ve que utilizamos la ropa, los tacos, nos maquillamos como ella, y así sucesivamente, también se habla de que muchas veces cuando un niño es violado, termina siendo homosexual. ¿Qué usted podría decirle sobre eso? Otra vez tenemos que individualizar. Sí, aunque individualice, porque no se puede generalizar en relación a ser humano. Y muchas personas se confunden también, el mismo ser humano se puede confundir. Por supuesto, y no solo eso, normalmente cuando una persona es violada, no importa si es homosexual o heterosexual, se ha comprobado que generalmente es por una persona cercana a la familia. Entonces, generalmente es amenazada, generalmente es coaccionada, se le dice que va a ser malo, si son niños más, imagínate. Mira, que si es el infierno, que si eres mala, que si le va a decir a tu mamá. O sea, se le hace creer a esa persona que fue él el que cometió el error. Y claro, un niño a determinada edad, y hasta adulto, se asusta, ¿no? Y todavía una persona con la condición de la homosexualidad, que ya trae una etiqueta anterior, imagínate. Pero pudiera ser que esa persona fuera perfectamente normal. Que por esa razón, yo pienso, en un momento de su vida, o sea, con el temor y todo lo que eso haya provocado en él, toda la ruptura, digamos, a nivel psicológico, pues se lo crea. Que para eso es para lo único que sirve y que eso es lo que es. Y que en un momento determinado practique. Ahí vuelvo a insistir sobre el tema de buscar ayuda. Para eso, aquí estamos, a su disposición, no solo yo, no me quiero pronunciar. No solo cómo, sino buscar ayuda psicológica. No solamente la persona afectada, la familia. La familia debe aprender. Huega un papel muy importante en él. Y debe aprender a manejarlo. Sí, eso es una realidad. Hay mucha preocupación, es lo que quería decir ahorita. Y a veces nosotros los seres humanos no la complicamos. O sea, probablemente. Generalmente. Generalmente. No la complicamos en todos los sentidos, en todos los aspectos. Las mujeres debemos hacer ciertas cosas y los varones deben hacer ciertas otras muy diferentes. Gracias a Dios eso va cambiando. Ha cambiado mucho y continúa cambiando. Que un niño pague como objeto de niña, no pasa nada. Y viceversa, no pasa nada. Y aún si tuviera la inclinación, ¿qué vas a hacer? Trata de entenderlo. Lo que van a hacer es tratar del proceso. ¿Verdad que sí? Exacto. Licenciada, pero yo he recibido testimonios de dos personas que fueron violadas desde niños, desde niños, y que no se les vislumbraba con ciertas tendencias al homosexualismo. Y que ahora lloran y dicen que esa fue la causa. Porque primero se sentían culpables, porque una de las razones es que muchas veces no le dicen a su padre, porque creen que ellos fueron quienes se buscaron la violación. Gracias. Gracias.